Hola que tal, muy buenas mi nombre es Robert Naira y en esta oportunidad les traigo esta línea de invitación de la granja de Zenon Este archivo está en CorelDRAW, lo pueden descargar desde nuestra página web megaidea.net El link les dejo en la descripción de este video Una vez descargado el archivo vamos a encontrar un archivo CorelDRAW y dos tipos de fuentes Primeramente instalamos las fuentes, instalar, clic derecho de instalar y luego abrimos el archivo CorelDRAW Bueno en esta ocasión voy a utilizar el CorelDRAW X7 Listo, lo único que tenemos que hacer es modificar el nombre El nombre dando doble clic o con la herramienta texto que tenemos acá en la barra de herramientas También podemos modificar la edad El día, hora y lugar Esta invitación tiene un tamaño de 10 x 14 cm, también lo podemos modificar, no hay problema Le puse ese tamaño para que ingresen 4 unidades en una hoja 4 También podemos modificar el fondo editando PowerClip de esta manera Clic derecho, editar PowerClip Podemos modificar la imagen, podemos cambiar de imagen, moverlos Ampliar el fondo Ampliar, bueno entre otras opciones más Listo, eso sería todo Ahora para imprimirlo pasamos a duplicar la invitación en 4 De esta manera aplicamos herramienta duplicar con la herramienta transformación Duplicamos para abajo y a la derecha Listo, la agrupamos Vamos a dar en agrupar objetos y control P o la del icono de imprimir Listo, eso sería todo en cuanto a la impresión Ahora, si deseas utilizarlo como invitación virtual Enviarlo por Facebook, Whatsapp e Instagram Lo único que tenemos que hacer es agrupar Solo una invitación y exportarlo a JPG Vamos a archivo, exportar o control más C Y listo, le damos en solo lo seleccionado, exportar Esperamos que nos caiga un momento Y aquí muy importante En modo color CMK, cambiar a RGB Y el tamaño puede poner en media En mediana calidad Listo, le damos en aceptar A ver, aquí no tenemos Listo Eso sería todo No olviden de suscribirse a nuestro canal de Mega Idea Para recibir más novedades Y seguir subiendo videos Y seguirnos en nuestra fanpage de Mega Idea Hasta la próxima Chau